Número 1, vehículo número 41, ascenso al presente, un minuto grabos. Número 1, vehículo número 41, ascenso al presente, un minuto grabos. Número 1, vehículo número 41, ascenso al presente, un minuto grabos. Número 1, vehículo número 41, ascenso al presente, un minuto grabos. Número 1, vehículo número 41, ascenso al presente, un minuto grabos. Número 1, vehículo número 41, ascenso al presente, un minuto grabos. Número 1, vehículo número 41, ascenso al presente, un minuto grabos. Número 1, vehículo número 41, ascenso al presente, un minuto grabos. Número 1, vehículo número 48, un minuto grabos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos Panamá. Saludos Panamá. Saludos. Saludos. Saludos Panamá. para que van a dar la vuelta